Bueno, en primer lugar quiero agradecerles a todos ustedes por la invitación y la presencia y particularmente al panel que han dado una muy clara manifestación de lo que está pasando en el país. Yo quiero expresarme qué es lo que ha hecho Correa y qué le falta hacer o cuál es su proyecto futuro. Pero antes de nada quisiera dar una explicación breve de cómo es el Ecuador, qué es el Ecuador, su país pequeño y desconocido en la mayoría del mundo. Yo creo que Correa le vino a poner en el mapa a Ecuador, porque ahora todo el mundo habla del Ecuador antes y sabía quién era el Ecuador. A lo menos a Sánchez se enteró de quién. Sí, sí. Y nos he estado perdiendo mucho, por no conocerles hermosos. Sí. Y el Ecuador es un país que tiene más o menos 280 mil metros, digamos kilómetros cuadrados, es decir, menos de la mitad de lo que es la provincia de Buenos Aires. Somos 14 millones de ecuatorianos que vivimos en Ecuador, un poco más de 2 millones viven afuera, particularmente más de un millón en Estados Unidos y casi un millón en Europa, en España la mayoría en el norte de Italia y parte en Suiza. Y ellos han salido, no diré gracias, porque nosotros utilizamos el término gracias, sino merced al neoliberalismo. El Ecuador tiene un PBI, un producto interno de más o menos 70 mil millones de dólares, un analfabetismo de un poco menos del 6%. Y en el 2010 se hizo el último censo en la que, no sé con qué razón, pero los asesores nos preguntaron de qué raza es usted. Y que yo creo que es la verdadera raza pura, porque la gran mayoría somos mestizos. Un 5% creo que de afroecuatorianos, pero ustedes ven una gran selección de fútbol del Ecuador y piensan que somos 100% afroecuatorianos. Y un 5% de que se autotitularon blancos, pero que en verdad son mestizos con dinero, pero pocas. La historia del Ecuador se asemeja mucho a la historia de todos los países latinoamericanos. Dimos el primer rito de independencia el 10 de agosto de 1809 y se formó la primera junta del Ecuador, que duró tres semanas. A las tres semanas fueron reconquistados por los españoles y todos los patriotas fueron ejecutados el 2 de agosto de 1810. Hubo varios intentos de liberación hasta que finalmente los libertadores, Simón Bolívar y San Martín también, que ocupó una parte en la independencia del Ecuador y les voy a decir cómo. Después de que Bolívar viniera de vencedor en Boyacá y Carabobo y diera libertad a Venezuela y Colombia y se formara presidente, fue a tratar de liberar al Ecuador, pero en la frontera los realistas apoyados de los famosos pastosos no le dejaron pasarse, se pasaron meses de lucha que no pudo pasar. Entonces él ordenó a Sucre que hiciera un movimiento envolvente por el mar y fue en varios navíos, se embarcaron en Buenaventura a Colombia y fueron a Guayaquil, de Guayaquil a Cuenca, pero veía que el número no era suficiente. Entonces Bolívar le pidió a San Martín que apoye y San Martín apoyó con una brigada de 1.200 hombres al mando de un general boliviano que se llamó Andrés de Santa Cruz y mandó a sus famosos granaderos argentinos de a caballo al mando del entonces sargento mayor por Lavalle. Ellos se acercaron a Quito y Lavalle y los granaderos argentinos iban a la vanguardia y se toparon, ellos eran como un escuadrón, más o menos 100 hombres. Como era la vanguardia, se toparon con un regimiento, 500 hombres, de la caballería española en la famosa batalla de Río Bamba. Y ahí gracias a Lavalle y a los argentinos fueron derrotados los españoles. Después llegó Sucre a apoyar, que venía en la retaguardia y eventualmente esa batalla famosa de Río Bamba abrió las puertas para la batalla de Pichincha en la que finalmente el 24 de mayo de 1822 el Ecuador consiguiera su libertad. Gracias a esa batalla en que combatieron venezolanos, colombianos, ecuatorianos, peruanos, bolivianos, chilenos, argentinos y un uruguayo que era de la ciudad de Maldonado. No combatieron paraguayos y brasileños en el Pichincha se sembró, se engendró el UNASUR. Ahí es donde realmente nació el UNASUR y fue fomentado y apoyado con la sangre de los sudamericanos. Luego la historia fue semejante a la historia de nuestros países, con gobiernos conservadores y la formación de grandes oligarquías, burocracias, grandes haciendas, etc. Y en los 90, siglo pasado, entró con fuerza el famoso consenso de Washington y un neoliberalismo a más salva en que los gobiernos durante los años 90 y comienzos de los 2000 vendieron el país. Le privatizaron prácticamente todo, pero un símbolo fue, por ejemplo, la compañía de aviación estatal ecuatoriana de aviación que voló a toda América durante 50 años. Lo privatizaron y eventualmente quebró. Hasta ahora ya no tenemos una línea de bandera. Y como eso pasó en todos los géneros, hasta que en el año 2000 vino la dolarización luego de una inflación incontrolable que subió de 5.000 sucres del dólar en el lunes a 20.000 sucres del día jueves. El gobierno donalizó el país cambiando a 25.000 sucres por dólar. En una semana los ecuatorianos perdimos el 80% del valor de lo que teníamos. Y eso hizo que más de un millón de ecuatorianos emigran, produciendo un problema gravísimo para el país y un problema sociológico grave, porque se fue gente joven dejando a sus mujeres y a sus niños en manos de los abuelos. Y todavía andan por el mundo recién ahora, están volviendo, han vuelto un 15% de ellos y el presidente Correa está haciendo un programa muy fuerte, invitando a que vuelvan. El problema fue tan grave que hemos tenido 7 presidentes de 10 años hasta que apareció la figura de Rafael Correa. ¿Y qué pasó con Correa? Correa entró, como ya muy bien lo manifestaron, sin diputados, y entró con fuerza y nosotros necesitamos la aparición de una persona nueva, joven, con nuevas ideas. Y lo que él hizo es cambiar, gracias a una nueva constitución a la que él llamó toda la estructura política y económica del país, basado en el respeto a los derechos humanos y apoyando sobre todo al ecuatoriano y a la naturaleza ecuatoriana, que fueron la base de la defensa de la nueva constitución. Y apoyando al ecuatoriano en todo lo que conlleva el buen vivir, tomado de nuestros pueblos aborígenes, respeto a la naturaleza, con el fundamento de que la naturaleza puede vivir sin el hombre, pero no el hombre sin la naturaleza. Entonces hay que respetarla. Pero al hombre hay que darle alimento, agua, vivienda, educación, información, trabajo, seguro social. Y eso es lo que ha hecho la nueva constitución ecuatoriana. Y lo importante de ello es que se ha aplicado y se ha afectado exitosamente. Lo primero que hizo es el combate a la pobreza. El Ecuador ha incrementado enormemente su clase media, gracias a Rafael Correa. Y la lucha a la pobreza se hizo con tres direcciones. ¿De dónde conseguíamos dinero? Primero replanteó los contratos con todas las transnacionales petroleras. Las transnacionales petroleras se llevaban el 80% del valor del petróleo. Ahora es al revés, se llevan el 20%. Y desde que Correa renovó los contratos, hizo que las mayores transnacionales petroleras abandonen el país, Chevron, Texaco, Occidental, etc. Se queden las pequeñas y se queden particularmente las latinoamericanas y Petrobras y varias compañeras estatales de Latinoamérica. Y lo importante de esto es que llegó a tal punto los nuevos contratos que el petróleo en esa época, cuando asumió Correa, eran entre 60 y 70 dólares del barril. En este momento estaba a más de 100 dólares del barril. Y por cada dólar que incrementaba el valor del barril, los nuevos contratos hacían que Ecuador gane 45 millones de dólares diarios. Así pueden imaginarse la cantidad de dinero que entró al Ecuador por la renegociación de los contratos. Eso fue el primer gran golpe. El segundo fue la renegociación y la auditoría de la deuda externa. Una deuda, como ustedes saben, en nuestros países, salvaje, muchos de ellos ilegal e ilegítima. Y en eso un argentino nos ayudó mucho, Olmos. El hijo de la deuda de Olmos. Y se ha replanteado la deuda en tal forma que en este momento el Ecuador antes pagaba 44% de su presupuesto, seguido en el pago de la deuda externa. Este dato es menos de 20. Y la deuda externa representa el 30% de nuestro PBI. Leía que en este momento Italia tiene 128% de su PBI en deuda externa. Y así toda Europa. Los Estados Unidos tienen una, por decirlo, salvaje. Eso ha fomentado el equilibrio económico del país. Y finalmente, la recaudación de impuestos. Nosotros, buenos ecuatorianos, era una topeza pagar al Estado, creíamos. Pues el presidente se portaba muy firme. Hay el servicio de rentas internas, que se llama. Hay leyes muy fuertes. Ahora que vuelvo al Ecuador, yo de repente veo que voy a un restaurante y me dicen, ¿a nombre de quién pongo el papel? Y yo digo, ¿qué papel? Y es el control que ejercen ahora a todo nivel propiciado por gobierno. Casi se ha triplicado anualmente el valor de los ecuatorianos pagados justamente al gobierno por los impuestos. Y nos da gusto, porque es, ¿a dónde va? Va a la equidad, va a la igualdad, va al progreso, a la educación, a la salud. Y sobre todo, a una palabra que refleja todo lo que está pasando en el Ecuador. La oportunidad que antes teníamos pocos y que ahora tiene toda la población. Y los números lo dicen. Nuestra distinguida panelista ya dijo algunos muy elocuentes. Yo añadiría unos pocos más. En este momento, el 88% de las familias ecuatorianas acceden a la canasta básica que cuesta 585 dólares en el Ecuador. Y eso es bastante. La tasa de desocupados de rato es el 4.8%. En España es el 26%. El pago mínimo es altísimo. Ha obligado por primera vez que todas las empleadas domésticas, que han bajado mucho, ganen un mínimo y que todas sean aplicadas al seguro social. Y en la nueva constitución habrá cárcel para el que no paga a sus empleados la seguridad social. Es decir, son medidas duras, pero son medidas efectivas y que han trabajado muchísimo. En la educación, en este momento, los niños son obligados todos a ir a la escuela. Se paga el bono familiar que se cubre a 2 millones de ecuatorianos, que ahorra 50 dólares al mes, pero se obliga a que presenten un certificado de que todos los niños menores de 18 años asisten a la escuela o al colegio. Y que todos los niños han ido por lo menos dos veces al año a un centro de salud a que registren todas las vacunaciones y todo el control de chequeos médicos. Con eso estamos asegurando buena alimentación, buen agua, buena educación. Y en este momento hay un bono de 6 mil dólares que se da a las familias que regale el gobierno, capaz de que puedan comprar departamentos o casas entre el valor que hace el gobierno, entre 20 y 30 mil dólares al año con 30 años de plazo. Ha subido al 78% en número de ecuatorianos somos dueños de nuestras propias habitaciones. Es decir, esa es la razón lógica que es lo que está pasando en el Ecuador. El 96% de los niños de hasta los 12 años van hasta el sexto grado de escuela. Y claro, el resto de niños no pueden ir porque tienen para ir a celebrar alguna incapacidad física que les impide. Ha subido a casi el 80% de los ecuatorianos que se gradúan en educación secundaria y la universidad es libre. Hay un cambio tremendo en la universidad de control de las universidades porque se creó en los últimos años muchas universidades privadas que como hacía el presidente Correa lo hacían en el garage de la casa exigiendo valores enormes y una educación paupérrima. El presidente cerró 14 universidades y está evaluando a todas las universidades existentes en el Ecuador y en ese momento por primera vez se toma un examen de proficencia a todos los bachilleros a todos los datos de la educación superior y a los 8 mil mejores el gobierno les paga para las mejores universidades del mundo. Los resultados no vamos a ver ahora vamos a ver en otra generación 15 años, 20 años pero los primeros pasos se están dando y es por eso que obviamente Correa gana las elecciones en 7 y ha participado y cada vez con mayor proporción porque se necesita ser ciego, sordo y algo más para no darse cuenta de los cambios que han habido y que existen en el Ecuador a pesar de que la derecha hace todo el esfuerzo posible ellos siguen con la idea del mercado y el mercado y Correa acepta un mercado el economista y cree que el mercado es positivo para las sociedades lo que no es positivo es que no haya control del Estado el Estado tiene que controlar al mercado y el mercado tiene que estar sujeto al hombre no el hombre al mercado no puede ser que Lima Brothers y JP Morgan manejen al hombre en todo el mundo eso el presidente y todos los oponemos en forma radical y beligerante y eso no va a volver a pasar en Ecuador creo yo por esa es la razón específica de que por qué ganó Correa en Ecuador ¿qué nos espera hoy? todavía hay muchos pasos que dar y no ha podido darnos precisamente por la falta de la asamblea positiva en ese momento por primera vez el presidente tiene mayoría y mayoría absoluta para cambiar la constitución se necesitan los votos de las dos terceras partes o sea el 66% de la asamblea en ese momento el alianza país de la revolución ciudadana tiene el 70% así que tiene mucho más de las dos terceras partes solo y otra cosa interesante que mucho luchó el presidente por la equidad en todo en todo en todo sentido equidad de género equidad económica equidad de educación la asamblea en ese momento está construida por el 52% de mujeres y el 48% son hombres yo creo que es la primera legislación en el mundo en la que hay una mayoría absoluta de mujeres ¿qué esperamos nosotros? esperamos pasar la ley de medios la ley de comunicación porque en el Ecuador la política y la economía han manejado los hijos de los dueños de los periódicos porque ni siquiera ellos fueron periodistas periodistas fueron sus abuelos o sus bisabuelos ellos han sido herederos de fortunas educados en Europa o en Estados Unidos muchos de ellos todavía viven en Estados Unidos y son ciudadanos americanos porque siempre decía que Ecuador vivía antes de que suba la correa de un asunto que es fácil de ver que el indio quería ser mestizo el mestizo blanco y el blanco norteamericano y hay muchos que viven en los Estados Unidos todos esos fricachos y ellos quieren manejar todavía el economía y quieren manejar en manos de los medios de comunicación ellos han puesto presidentes ellos cuando no les gusta un ministro le comienzan a atacar al ministro y los gobiernos débiles y flojos les han sacado a los ministros y han puesto ministros que ellos han sugerido así se ha manejado la prensa ecuatoriana y en general creo yo la prensa latinoamericana yo como embajador no puedo decir eso pero ya que voy a decir dejaré de ser embajador por unos 5 minutos y veré la verdad y la ley de medios está enfocada para que el que haga prensa sea solamente prensa periodista la prensa no puede ser banqueros porque eso pasa en Ecuador los banqueros no han sido dueños de los medios de la televisión de los radios de la prensa o son banqueros o son prensa no puede funcionar si las dos cosas y eso va a pasar no va a haber obviamente la censura previa porque eso es antidemocrático y nosotros creemos en la democracia pero si responsabilidad ulterior no es posible todos los ecuatorianos somos iguales ante la ley y eso dice no en la Constitución si es un tipo ahí en Quito me pasa insultando al frente y me dice ladrón etcétera yo le acuso y el tipo se va a preso pero si un periodista me dice eso no nadie está acorazado está blindado y lógicamente puede ser el periodista de la gana eso se va a acabar en el Ecuador ley de aguas la ley de tierras todas las tierras desocupadas o que no sean aprovechadas volverá al Estado las leyes digamos las tierras que están siendo cultivadas haciendas que hay ya no hay muchas haciendas en el Ecuador porque hubo hubo un militar progresista que tuvo una dictadura que fue un dictablanda verdaderamente Rodríguez Lara que hizo una ley agraria bastante severa en la cual los grandes latifúdios desaparecieron lo que hay en este momento es un minifundio en el Ecuador o sea que la mayoría de indígenas ya son propietarios de sus tierras pero falta todavía algunos sectores en los que hay que tomar en cuenta el agua el agua y la ley de agua en los sitios en que no había mucha agua el hacendado el que tenía la hacienda grande se llevaba el agua de lunes a viernes y dejaba sábado y domingo para los indígenas que tenía y ahora claro la derecha dice la ley de aguas es la ley terrible antes ustedes tenían dos días ahora les van a quitar hasta los dos días claro porque bajará pasará las aguas al estado ecuatoriano es decir que existe mucho camino por hacer pero el camino más importante que ya menciona el presidente es blindarle a la revolución ciudadana acorrazarle para que los cambios que se han llegado a obtener no puedan ser topados eso no va a ser fácil pero hay que hacerlo y yo creo que la mejor forma de hacerlo es como se está construyendo en la economía la revolución ciudadana se están haciendo cuadros fuertes a nivel parroquial a nivel cantonal a nivel de las grandes ciudades a nivel del campo y se están educando nueva gente e invitando a gente joven a que se incorpore para hacer el futuro porque como bien dice el presidente Correa no es eterno y él ya ha dicho que después de cuatro años se va porque diez años él cree que son suficientes que todos los cambios que hay que hacer lo hará pero lo importante es que siga en esta forma y que sigamos con los cambios que se han obtenido desde el momento los niños ecuatorianos pobres tienen escuela gratuita todos tienen desayuno gratuito libros gratuitos cuadernos lápices desayuno y almuerzo gratuito y eso tiene que ser para todo el que necesite tienen educación gratuita en el colegio y en la universidad en cuanto a la salud el diez por ciento de los ecuatorianos los perucones tienen prepagas entonces ellos tienen acceso a las clínicas privadas el treinta y tres por ciento de los ecuatorianos que trabajan para el estado para o para gestiones particulares tienen la seguridad social la seguridad social que es el ANSES de ustedes tiene una diferente modalidad allá porque es una decisión única autónoma del estado autónoma entre comillas porque si siempre el presidente del seguro social es nombrado por el presidente de la república pero existe que está formado triunvirato que los otros son nombrados por los trabajadores del mundo y el otro trabajador por los comerciantes empleadores etcétera pero la seguridad social tiene mucho dinero y ella tiene los hospitales y todo trabajador que necesite un hospital o una medicina va al seguro social ahora el presidente cambió la ley y dice que no solamente va el empleado sino su esposa también porque la esposa también trabaja el presidente sostiene que se olvida la gente que la mujer trabaja en el hogar y que el trabajo en el hogar está fuerte o más fuerte que el trabajo que es el marido abuera porque es educar cuidar de los niños lavar etcétera así que las mujeres de los empleados ahora también están en la seguridad social y el 60% 50 y pico por ciento están para